Hola, hola mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver primero esas energías de la parte de tu ser interno o de tus guías. ¿Qué mensaje te pueden estar mandando? Una sola cartita que vamos a sacar aquí, vamos a ver si nos las quieren sacar. Mmm, guau, guau, guau. Aquí hay muchísimas cartas que se voltearon, pero voy a tomar cualquiera de ellas de las que se voltearon. Y te digo, te hablo, te advierto, te informo. Amor. Para aquellas personas solteras, el amor estará allí presente, como tiene que estar, mi querido. Pero, el amor estará para allí presente, Leo. Si es para una persona nueva o para alguien que estás esperando algo nuevo, viene esta escena de amor. Alguien que puedas estar conociendo. En resumidas cuentas, lo que me quieren decir, ¿sabes? Es que aquí el amor va a imperar. Sea del pasado, sea del presente, sea del futuro, aquí el amor va a imperar de todas, todas. Va a salir airioso, va a salir ganando. Ese es un mensaje que viene de la parte de tu ser interno o de tus seres guías. Pero, también, no nos vamos a quedar con eso nada más, ¿verdad que sí? Y vamos a ver que otro mensaje te pueda estar mandando tus ángeles y también los ángeles de la abundancia. Vamos a sacar una carta de los ángeles y otra también de los ángeles, pero de los ángeles de la abundancia. Vamos a ver aquí qué cartas nos quieren sacar. Vamos una carta, mi querido, para mi querido Leo. Vamos una cartita. Acá se me voltea esta y vamos a tomarla. Aquí dice Fiona. Veo aquí a Fiona que dice, ahora que has pedido ayuda a los ángeles, prepárate a recibir el consejo y el favor del cielo. Te mereces la ayuda divina, te lo están diciendo por acá, ¿no? Y saquemos ahora la abundancia de los ángeles. Vamos a ver la abundancia de los ángeles. ¿Qué nos quieren decir también? Saquemos y así. La voy a sacar mejor así. Voy a tomarla así. Y dice acá, positividad, fe y optimismo. Abrirás la puerta a experiencias y oportunidades positivas con tu energía. Vaya, mi querido Leo. Y tus expectativas positivas. No permitas que la energía negativa o los contratiempos temporales interfieran en tu camino. Mantén la fe y sigue adelante. Mira, qué belleza de carta. Fe, positividad y optimismo. Aparte de la cartita que te acabo de sacar del amor. Ah, que esa te la están mandando tus seres, tus seres bellos, tus seres guías. Vamos a ver entonces aquí para ir finalizando con esta primera parte. Y luego vendrá la parte de esas próximas manifestaciones energéticas de esa personita del pasado. O de alguien que estés esperando. Pero antes vamos a ver para esos solteritos. O para aquellas otras personas que todavía no están esperando nada en sí realmente. O que no esperan nada del pasado. Vamos a ver. Vamos a ver a quién le resuena esto. Pues vamos. Cortamos acá. Y vamos a ver aquí qué nos quieren decir las cartas. Vamos pues. Veo acá. Mira, aquí dice que quizás. Por cierto, se me había olvidado. Pero de todas maneras, como me faltan tres preguntas, tres cartas más por sacar. Con que van a decirte sí, no o quizás. Hazte de una vez la pregunta que te tengas que hacer. Hazte una pregunta que tenga que ser contestada con un sí, con un no o con un quizás. Ya esta carta salió un quizás. Pero se me olvidó decirte, pues, que le preguntaras a tu ser interno o a tu ser guía. Pero este fondo del tarot me está hablando de que hay posibilidades de un nuevo recomienzo. Hay viajes también para ti. Hay alguien que puede llegar a tu vida de una manera espontánea, con cierta inocencia. Y hay nuevos comienzos para ti, mi querido y adorado Leo. Entonces, saquemos las tres cartas que vamos a sacar. Y mira. Tu respuesta es definitivamente sí. La respuesta para ti es probablemente sí. Hay una gran independencia que viene para ti, algo financiero, una estabilidad financiera. Porque este nueve de oros me está hablando de una gran estabilidad financiera, una independencia. Puede ser para muchos de ustedes que vayan a entrar en una sociedad con alguien, probablemente del signo de Virgo. Muy probablemente, pues. Y que sea una mujer. Aquí hay tendencia de una mujer para entrar en una sociedad de negocios. Y mira, parece ser que las cosas se pueden dar muy buenas. Puede haber mucha estabilidad financiera. Sucesos y éxitos, muchísima independencia aquí, prosperidad. Si saben hacer las cosas muy bien. Tú sabes que Virgo, mi querido Leo, Virgo es alguien muy, digamos, como es muy ordenado. Pero, Leo, tú que eres así como tan, que te gusta como dominar, pero Virgo podría darte a ti esa tranquilidad de orden. Virgo es aquel signo que todo el tiempo lo tiene todo, como decir, bien medidito, bien bajo control, que las cositas no se salgan de contexto. Y eso te puede ayudar muchísimo, ¿sabes, mi querido y adorado Leo? Entonces veo aquí que sí, hay una gran prosperidad, viene una abundancia para ti. Hay un trabajo grande que tienes que hacer, eso sí, pero ten toda la confianza, pues, de que puede ser que seas o que estés con alguien o que te vayas a asociar con alguien o en tu trabajo. Alguien que realmente pueda estar ayudándote mucho y del signo de Virgo. Estoy viendo también por aquí a alguien del signo de Acuario que con muchísima astucia van a ver muchos compromisos y, pero de razonamiento. Alguien que probablemente del signo de Acuario pueda venir a querer ayudarte. Y dice que ahora es el tiempo para comenzar por ti mismo y ver las cosas claras y saber qué es lo que tú quieres y lo que tú necesitas. ¿Ok? Hay alguien muy inteligente y, sobre todo, puede ser una mujer muy analítica o una energía de la reina de espadas en la que se va a mostrar esa energía muy analítica. No necesariamente tiene que ser una mujer, ¿de acuerdo? Es, puede ser un hombre o una mujer, pero que tenga esa energía de la reina de espadas. Alguien que sabe muy bien cómo es todo, alguien que te dice las cosas a lo que te habla claramente y que sin peros en la lengua te dice lo que te tiene que decir. También te estoy viendo, mi querido Leo, por acá para algunos de ustedes, que estás en un gran dilema para tomar una gran decisión. Esa decisión todavía no estará dada. Faltará tiempo para que esa decisión se dé. Por lo menos aquí me dicen que quizás no es todavía el momento de tomar esa decisión, pero te ves así como en un, en una, como decir, te estás viendo ahorita como en un callejón sin salida o como en una encrucijada. No diría yo un callejón, porque siempre vas a tener una opción, pero si te veo como en un, en una encrucijada, como que tienes y necesitas tomar decisiones bien importantes para tu futuro. Así que con calma, con tranquilidad, la decisión que tengas que tomar, esa será la mejor. Pídele a tu ser interno, como yo siempre te digo, pídele a tu ser interno que te dé todas las herramientas para tomar esa decisión. Ahora entonces sí, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, qué es lo que tenemos que hablar acá con respecto a el amor y el desamor. Y cuáles son esas energías que pueden venir ahora o esos movimientos energéticos, ok? Eso digamos esas próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa personita de tu interés. A eso que es lo que vamos, no? Más que todo esa es la, la, la propuesta para ti en el día de hoy. Y vamos a ver qué nos dice el fondo de este mazo. Mira esto. Tú quieres saber cómo está esta persona. Esta persona está así. ¿Qué te quiere decir? Es que te lo tengo que descifrar y te tengo que decir con palabras lo que significa esta carta. El 10, el perdón, el 9 de espadas. Una persona que no puede dormir, que todo lo está viendo negro. Que aquí hay decisiones que quizás esta persona por cobardía, porque no puede más, porque ya le dijiste no. Porque no ve vida contigo, no tiene esperanzas, pero esta persona está muy mal y llora en las noches por ti. Porque esta lectura es una lectura dedicada a ustedes. Y esto es justamente la lectura para esa persona. Mírala cómo está. Mírala a través de unos binoculares. Mírala, mírala así para que veas lo que está sucediendo con esta persona. Eso es el corte, el corte final de las cartas, el mazo, el fondo del mazo. Mira, esta persona aquí, la primera energía que vamos a ver aquí de esta persona, que es la más, yo diría, es su carta de identificación, si se quiere. Es una persona que sabe quién eres, te ve ahora desde otro punto de vista, te ve inalcanzable, te ve que realmente ya no va a poder tener una relación contigo, te ve como esas estrellas bien altas. Así como cuando uno quisiera tener una relación o una noche de copas con algún artista que de verdad tú quisieras tener, como decir, eres fan de cualquier cantante o algún actor de Hollywood que quisieras tener una noche con esa persona. Pero resulta que no lo puedes tener porque es una persona que está muy, muy, muy lejos de ti, de la realidad. Eso mismo está sintiendo ahorita esta persona para contigo. Eres una estrella muy alta, inalcanzable ahorita para esa persona. Así que te lo tengo que decir. Por alguna razón o circunstancia o motivo pasó lo que pasó, pero eso es lo que está sintiendo esta persona. No quiere, no puede. Yo diría que no es que no quiere, no puede en verdad salir realmente a pesar de que ha tenido, ha sido una persona muy de carácter, de carácter muy fuerte, una persona que de verdad no, no, no sé si es que no se ha dejado dominar realmente por, 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 por el rompo o por el dominio. Yo diría de Leo, pero es una persona que en verdad ha sido también de carácter muy, muy controversial contigo. Han chocado mucho los caracteres ustedes, pero mira lo que quiere esa persona nuevamente. Quiere regresar de nuevo y no es, no es que esta persona está diciendo, no, este, yo quisiera lo mejor, tal vez, quizás. No, señor. Esta es una persona que ya quiere entrar de nuevo. No quiere perder esa persona especial que es para esa persona como eres tú. Así como tú puedes sentir que esa persona es especial, tú eres súper especial para esa persona. No te quepa la menor duda. Mira, está muy débil. Esa personita de verdad tiene unos momentos de arranques, pero también tiene unos momentos de muchísima debilidad. Y mira, la reina, la rueda de la fortuna está hablando acá, la rueda de la fortuna está diciendo, esta persona va a regresar otra vez porque es por ley, por justicia divina, por ley del universo, porque es así, porque esta persona va a volver, más nada. Va a volver, ¿por qué? Porque va a volver, más nada, porque así es la ley, la ley de la vida en este caso es así. Y aquí está regresando, oye, para que no te lo pierdas. Aquí está regresando esa persona de nuevo. Y viene con un proyecto. Está trabajando bastante fuerte para entrar en esta relación, ¿sabes? Es una personita que de verdad está entrando fuertemente acá. Está trabajando duro porque hay tres cartas muy juntas de bastos que me está hablando de que esta persona está transformándose también un poco su manera de ser. Quizás a lo mejor reconoce que ha sido una persona de muy pocas pulgas, una persona que de verdad se explota tomando agua, una persona de carácter fuerte, de carácter bastante, digamos, quizás a lo mejor todas las preocupaciones que tiene las, las, ¿cómo digo?, las volcaba sobre la relación y esto se hizo prácticamente insostenible. Entonces, mira ahora lo que está pasando. Vamos a seguir viendo acá. Y sí que te lo dice la reina de bastos. A esta persona le va a costar bastante. No es tan fácil. Esta persona que vaya trabajando muy duro porque sabe ahora y se ha dado cuenta realmente del calibre tuyo, de tu, de tu, de tu, de tu magnetismo, mi querido Leo. Y ahora esta persona va a querer tomarlo nuevamente. Pero tiene que trabajar y se tiene que bajar de ese, de ese pedestal donde está, déjame decirte. Esta personita y le siguen saliendo cartas de bastos. Las últimas cinco cartas han sido de bastos. Esta persona necesita bajarse de ese, de ese pedestal donde está, trabajar bastante fuerte. Y sí, tú lo que pasa es que estás como cansado o cansada de siempre lo mismo. Como que estás diciendo, pero ¿hasta cuándo? Yo he trabajado. Yo trabajé muchísimo por la relación. Y ahora esta persona, mira, lo hizo perder todo. Lo hizo, lo hizo botar todo por la borda. Ahora sí, ahora sí viene a buscarme. Ahora sí viene a hablarme bajito. Ahora sí viene a hablarme chiquitico. Y entonces, ¿qué es lo que quiere esta persona? Que yo inmediatamente olvide todo lo que ha pasado, ¿cierto? Y ¿cuál será el veredicto final del tarot? Vamos a verlo. Olvídate. Esta persona viene porque viene porque los recuerdos no le van a dejar en paz. Desde el principio te lo estuve diciendo. Te dije cómo estaba esta persona. Y ahora el veredicto final del tarot es definitivamente esta persona, mira, está o regresará. Y está ahorita sumiéndose en sus recuerdos. Esta persona le cuesta un poco darse el, digamos, darle el primer paso. Porque sabe muy bien lo que le espera contigo. Porque tú tampoco eres una perita en dulce, mi querido. Tú también te las traes. Eres fuerte de carácter. Así que vamos a ver qué pasa más adelante. Sí que te lo digo, que esta persona va a tener que regresar. Pero también le va a costar bastante. Sí va a tener que lidiar mucho contigo. Porque tú tienes también tus cargas. Tú también tienes tus preocupaciones, tus problemas. Para venir ahora con otro problema más o ese mismo problema anterior. Así que veo acá, esa persona sí lo va a hacer. Sí viene aquí y aquí está la otra carta que me habla de que sí regresa. Pero de verdad que la reina de bastos dice, uy, tienes que luchar bastante, mi querido. Para poder llegar nuevamente a el camino o entrar de nuevo al jardín de amor de Leo. Así que te lo digo. Vamos a ver qué dice acá. Dice, hay mucho que pensar. Es cierto, hay mucho que pensar, sobre todo de tu parte, mi querido Leo. Hay mucho que pensar, ¿sabes? Porque las cosas, como te dije anteriormente, no se van a dar tan fáciles para esa persona. Pero de verdad, esa persona no quisiera más nunca volver a fallarte. Vamos a ver qué pasa más adelante. Pero sí siento que según el veredicto del tarot, esta persona con tantos recuerdos, con tantos, digamos, sí, esos recuerdos tan grandes, quizás con algunas, una que otra, digamos, remordimiento o culpabilidad, esta persona se va a estar acercando. Y sí, se tiene que bajar primero que nada de donde está. Ese es uno de los primeros trabajos que le toca. Ahí te dejo yo, mi querido y adorado Leo, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Si te gustó, dale un like y haz los comentarios, el comentario que quieras, que te parece, que realmente es así, tú no quieres nada con esta persona, dímelo, francamente. Ya yo no quiero más nada, Carmen, con esta persona. Ahí lo dejo. Hay mucho que pensar. Bye, bye.